Muy bien, Cacho Castaña, ¿cómo estás? Bella noche. Hola Nelson, un gusto, doctor. ¿Cómo le va? Pero muy bien, qué bien se te ve. Bien, muchas gracias, muchas gracias. ¿Te estás cuidando? Estamos bien, estamos bien. Y los negros tenemos sin dos aparte. Bueno, qué felicidad nos da verte, escucharte, saber que estás activo. Y para muchos fue una sorpresa, esto que dijiste, te pegó fuerte la corrupción, ¿no? No, lo que pasó es que, bueno, yo tengo derecho a opinar, de repente estamos en democracia. No es mi fuerte la política, jamás descendería a un nivel del que estoy yo de poeta a mezclarme con la política. La política es un bardo total y la música no. Sin duda, pero de todas maneras te golpeó esto que dijiste, bueno, se robaron los 100.000 millones de dólares, ¿te tocó? Bueno, lo que pasa es que es lo que estamos escuchando, el periodismo forma opinión. Y si el periodismo forma opinión, yo tengo una opinión formada por el periodismo. Lo que el periodismo me muestra es toda la guita que se ha robado. Entonces, bueno, me formó la opinión de que la guita que se robaron, es eso. Yo hablo más que nada, no de la guita que se robaron, sino de los jueces. Hablo de la ley, como está la ley acá en este país. ¿Qué tema, no? O sea, los jueces no emiten... Ese es el problema. Cuando yo digo, alguien roba mucho y sigue caminando, y alguien que roba una manzana va preso. Tampoco dije una locura. No es para la Tercer Guerra Mundial. Pero pegó fuerte, dicho por vos. Lo que pasa es que a algunos le pega mal. Claro, le ha pegado mal a algunos que me han tratado de intratable y todo eso. Son patoteros de balneario, ¿bio? ¿Qué impactante? ¿Te impactó que hubiera esa reacción, Cacho? Sí, me llamó la atención porque realmente yo nunca me meto en política. No me metí nunca, ni me meteré porque no me interesa, no me gusta. Yo vengo de la época, yo a los 13 años iba a Plaza de Mayo a cantar la marcha peronista. Mis hermanos sangraban las manos llevando las banderas. Porque las banderas pesaban mucho, eran muy grandes los palos de madera. Entonces, todos estos giles que hablan, no habían nacido cuando yo ya cantaba la marcha peronista. ¿Qué anécdota? Después de eso vinieron los que sabemos quiénes vino. Después vino Alfonsín, después vino Menem. Cada uno lo voté, a cada uno de esos lo voté. Y seguimos votando porque el periodismo nos forma. Y seguimos entrando como tontos y seguimos votando. Ahora, la verdad, estoy cansado, doctor. Me hartó ya, me hartó todo esto. Estoy muy cansado del K, del K, de la grieta, de la no grieta. Me parece ridículo que hayamos caído en ese pozo social tan feo, ¿no? Qué triste, ¿no? Es muy triste realmente. Es muy triste. La Argentina es como que te regalan un Mercedes Benz y lo chocás por todos lados. Este país es un país tan rico y lo han chocado por todos lados. O sea, muchos ineptos, mucha gente sin capacidad para manejar un país. Es tremendo. Es manejar un Mercedes Benz sin saber. Qué buena definición. ¿Te pasa a vos esto de lo que se llama la grieta, de encontrarte con gente, a lo mejor amigos, familiares, con los cuales hoy la política genera una distancia que antes no existía? No, yo tengo amigos que son K furiosos. ¿Qué, mirá? Caso que todo el mundo conoce, Adriana Varela, Coco Sili, pero son hermanos de mi vida. Y son K, y yo no soy ni K, ni pro, ni nada. Yo soy argentino, soy un cantautor, hago canciones, hace 50 años que canto, que vivo de mi profesión. No me meto con nadie, no creo ser impresentable, como dicen algunos, y nadie me hace callar. Voy a cumplir 75 años y nadie me hace callar. Qué importante esto. Pero además, fíjate vos esto, ¿no? Porque uno habla y dice una cosa y uno puede ser sujeto de crítica, pero hemos entrado en otro camino, en donde no es que te dicen, no estoy de acuerdo, me parece mal. No, te descalifican, ¿no? ¿Cuánto tenemos que reconstruir eso, no? Hay que reconstruir el país, hay que reconstruir el país, y no hay otra forma de que lo hagamos si no es juntos y tirando para el mismo lado. Si seguimos distanciados y desparramados, una cosa no va a funcionar. No vamos a ver la luz. Nuestros hijos la van a ver dentro de 25 años, 30 años. Y nosotros vamos a seguir comiendo vidrio. ¿Te duele la Argentina? Es una lástima. ¿Te duele la Argentina? Me duele mucho la Argentina, me duele la Argentina. No es la patria que yo conocí, no es el primario y el secundario que estudié, no es la Buenos Aires que yo caminé, no, esto está para atrás. Pero tenemos que ponerle el pecho, yo le pongo el pecho y le pongo la ficha al país, totalmente. Lo voy a apoyar a Macri, y si mañana viene Juan Carlos Pérez, lo voy a votar a Pérez y le voy a poner el pecho. Es fantástico. Creo que es la única solución. Cuánta fuerza. ¿Y qué te dicen tus amigos, tu familia? No, mi familia no me dice nada raro. Mi gente está siempre... No hablamos de política. La verdad que no hablamos de política. Acá en mi casa todos los fines de semana se hacen asados, vienen los buenos muchachos, Coco Sili, viene Guillote Copo, la Bambino Veira, nos reunimos con el Negro Oro, venimos todos acá, cantamos con la guitarra, comemos asados. No hablamos de política. Aquí en esta casa no se habla de política. Cacho, ha sido un gusto tenerte... Se hablan de minas, de minas hablamos. Es muy bueno. Cacho, ha sido un gusto tenerte y sobre todo escucharte. Cuídate mucho. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Que siga bien. Gracias. Un gusto grande. Cuídate. Cacho Castaña, genio y figura, impactante.